Se fue la fecha 5 de la Liga Bancomer MX, misma en la que inició la campaña por la educación, se marcaron 21 anotaciones, 10 de los locales y 11 de los visitantes. El Cruz Azul es el líder general del torneo con 11 unidades, aún no ha recibido gol y está invicto. En el fondo está Monarcas Morelia, con tan solo 3 puntos, aún no ha ganado en el campeonato. Leones Negros concluyó en el fondo de la tabla de consciente con 21 puntos en 22 partidos, 0.9545 es el consciente, Puebla está apenas encima promediando 1.00. La mejor saga de clausura 2015 hasta el momento es la de Cruz Azul, que no ha recibido anotaciones. Los más vulnerados han sido los Pumas con 9 goles. En cuestión de ofensiva, Tijuana es el que más goles ha convertido con 10. Cruz Azul, Tigres, Puebla, Leones Negros, Pachuca y Rayados han hecho solo 3 goles. El cuadro que encabeza la lista de goleadores es habilidad y surtado de Chiapas, con 5 anotaciones en 5 encuentros. Dairo Moreno de Tijuana sigue en la lista con 4.